Queridos hijos. Dad gracias a Dios conmigo por el don de poder estar con vosotros. Orad, hijos míos, y vivid los mandamientos de Dios para que seáis felices en la tierra. Hoy, en este día de gracia, deseo daros mi bendición maternal de paz y de amor. Intercedo por vosotros ante mi Hijo y os invito a perseverar en la oración para que con vosotros pueda realizar mis planes. Gracias por haber respondido a mi llamada.